Es mi sueño vivir en el cielo con mi Jesús Pues Él me prepara hermosas moradas, las quiero compartir Quiero que vean en mí a Jesús mi Salvador Que pueda compartir que Cristo vive en mí, que sea cada día mejor Ser cristiano es vivir siempre haciendo la voluntad de Dios Ser cristiano es estar atento a su palabra y su voz Ser cristiano es tener a Cristo en el corazón Ser cristiano es saber que me amo tal como soy Es mi sueño poder anunciar la gran verdad Que mis amigos al verme perciban que hay un cambio en mí Quiero ser una luz, testimonio de aquella cruz Que pueda compartir que Cristo vive en mí, que sea cada día mejor Ser cristiano es vivir siempre haciendo la voluntad de Dios Ser cristiano es estar atento a su palabra y su voz Ser cristiano es tener a Cristo en el corazón Ser cristiano es tener a Cristo en el corazón Ser cristiano es saber que me amo tal como soy Ser cristiano es vivir siempre haciendo la voluntad de Dios Ser cristiano es estar atento a su palabra y su voz Ser cristiano es tener a Cristo en el corazón Ser cristiano es tener a Cristo en el corazón Ser cristiano es saber que me amo tal como soy Ser cristiano es tener a Cristo en el corazón Ser cristiano es ter plot Pal empty Ser cristiano es beating